El mensaje es que queremos crecer juntos, ¿no? Cuando vemos rutas como estas, no solamente son para la producción del campo, también para el cemento, también para la industria, porque queremos llegar con productos argentinos a todo el mundo, ¿no? El acuerdo con la Unión Europea del que hablaba el Presidente tiene que ver con eso, con trabajo argentino que llegue a distintas partes del mundo y para eso tenemos que tener, entre otras cosas, buena infraestructura. Por eso el tema de las rutas. Así que estamos para trabajar a través de los créditos del Banco Provincia. En 3 años y medio hemos logrado dar 20.000 créditos más a empresas que los que se dieron en la gestión anterior. De la misma manera que a la PyME la venimos acompañando con tasas de descuento que son de menos de la mitad del mercado, justamente para que no se vea afectada por lo que sucedió el último año. De la misma manera que trabajamos en compra PyME, ¿no? Para que las PyME lleguen a las grandes cadenas de supermercados en mejores ventajas. Todo lo que hacemos, lo hacemos para que el que emprende, el que empieza desde el emprendedor más chiquito hasta la empresa más grande, como estuvimos esta mañana con el Presidente, apueste a crecer y nosotros seamos parte de ese equipo. El gobierno de la provincia estaba quebrado, ¿no? Definitivamente, yo lo dije el primer día, cuando llegamos no estaba la plata para pagar los sueldos y los aguinaldos a los 10 días y eran 600.000 familias. Hoy eso no sucede. Hoy hay muchas cosas que no me dejan dormir, pero no el temor de no poder pagar los sueldos. Y además hemos duplicado la inversión que se hacía en obras como esta. Y esto se ve, los 5.900 kilómetros de los que yo hablaba antes, es porque pudimos tener más fondos para hacer obras. Lo mismo que lo que hemos invertido en los hospitales. Vengo de Azul, donde estamos haciendo la guardia y el centro quirúrgico del hospital materno, ¿no? Una obra de 100 millones de pesos que se esperó durante muchos años. Bueno, esa obra es parte de 47 guardias nuevas que ya se terminaron y que van a ser todas las guardias de todos los hospitales provinciales cuando termine la gestión. Lo mismo las obras que hemos hecho en materia de cloacas y agua potable. Un millón más de bonaerenses que tienen agua potable, 700.000 más que tienen cloacas. Y eso que parece como números, al final del día tener cloacas no solamente es tener mejor salud, por eso estamos bajando la mortalidad infantil, sino también es no tener que pagar al camión Baxter para que te haga el desagote una vez por mes, más de mil pesos. Es no pagar la bomba de agua porque no tenés agua potable y entonces que la boleta de luz te llegue más alta. Son cosas concretas que le cambian la vida a la gente, como hablaba recién del asfalto de calles. Así que sí, sin dudas la provincia está mejor, hemos recuperado el fondo del conurbano, yendo a la justicia con el apoyo del presidente. Y eso también nos ha dado a los bonaerenses más capacidad de hacer cosas porque por primera vez en años la provincia no se quedó callada. El gobernador no se quedó callado, fue a dar la pelea que había que dar, fuimos a la corte, dimos la pelea y los gobernadores nos devolvieron lo que nos correspondía. Así que bueno, vamos a seguir dando las peleas que hacen falta para poner a la provincia de pie.